Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas Norma Hola, muy buenas Otra vez de nuevo en la alegre redacción Otra vez de nuevo Insistimos, insistimos Así como Empecinadas ¿No? Empecinadas en Estoy leyendo un libro Que compré en un usado Es de Ítalo Calviño Ah, yo leí Me gusta, pero muy Descriptivo, muy claro ¿Ah, sí? Sí, sí Está, es un gran escritor Hay una novela de Italos Bebo Que es muy famosa Que creo que se llama El varón del pante No Italos Seno, o algo así Italo Calviño Italos Bebo Vamos a ver como se llama La novela Porque eso que me acuerdo La conciencia de Seno De Italos Bebo La conciencia de Seno Ah, es otro ítalo Pero no es Calviño Es otro de Ítalo Ah, es otro ítalo Ok, es verdad ¿No? Ok, ok, ok Es italiano Milanes Ahí ¿Cómo dices que se llama? Ítalo Ítalo Calvino Ah, sí, es verdad Calvino ¿Ves? Me estoy Ítalo Calvino Ok Ok, que murió en el 85 Sí Ok, que tiene como Y que Exacto ¿Cómo, cómo, cómo? Muy bien Bastante interesante Y este Y la semana pasada Estuve Con Un español Que es el niño de Bueno, no sé Que era un periodista español El niño de la El niño rojo De la república De la república Sí, también Escriben bien, ¿no? Yo Conozco bastante poco A los españoles novelistas ¿No? Más allá de De los famosos ¿No? Pero estos Este Bueno, me gustan, ¿eh? Me gusta como escriben ¿Qué quiere decir me gusta? Que escriben bien Que son fluidos Que son fáciles de leer Que te llevan Y te 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 atrapan Yo no sé si fáciles de leer Pero tienen un ritmo Que te lleva como Ajá El turbillón Ajá Ah Y te ¿No? Y entonces lo sigues Digamos Sí No tanto del sentido A mí no Muchas veces me pierdo el sentido Pero este La música queda, ¿no? Ajá Bueno, mira Yo estuve Muy contradictoria Y escribí un cuento Que se llama Quiero irme a otro planeta Quiero irme a otro planeta Y sí Creo que Iría mucha gente contigo Quiero irme En otro A otro A otro planeta Perdón Planeta A otro planeta Quiero irme a otro planeta Sí Ok De acuerdo A ver ¿Comienza? Por favor Para que yo anduviera Y escuchara Los crujidos Descompuestos Del mundo De este mundo Ahora tan desparramado Al que veo Con una ambición Desmedida De querer morder Hasta la luz De los astros Fue necesario Que me uniera La misma corriente De agua Que circulaba En todos los Que me rodeaban Había una lentitud En las piedras Que nadie Quería arrojar Destinada A la muerte Segura De algún Caminante Que distraído No quería Darse cuenta De esta realidad Donde agonizaban Hasta las arañas La luna De esa noche Volvía Transparente Los esqueletos De pequeños animales Que no quisieron Seguir andando Frente a la llegada Del frío Que siempre Volvía Descuidados A los hombres Que dejaban De mirar El cielo Y se recluían En casas Alquiladas Transformadas En algo Parecido A esas tumbas Del mar Que nunca Permanecen En el mismo Lugar Que nunca Son fijas Porque el agua Las lleva Y las trae Pero tampoco Los cuerpos Estaban Donde estaban Cada minuto Se desvanecía Alguna ilusión Que quedaba Sepultada En alguna Espera De la que Todos Descreían Y el silencio Y el silencio Invadía Los siglos Y los dioses Futuros Como almas En pena Vagábamos En silencio Esperando El próximo Latigazo Que derrumbara Todos los sueños Y así Y así En medio De la catástrofe Veíamos Como el mundo Se llenaba De escombros Que no eran Más que fragmentos De vidas Rotas Que habían Perdido La luz Que alguna vez Tuvieron Y que ahora Se habían Convertido En vigilantes De las sombras Algunos Se animaban Y llegaban Hasta la taberna A tomar Un poco De respiro Para aliviar Esta angustia Transformada En la sequedad De las palabras Y era La espera De alguna frase Simple Esperada De otro Que me dijese ¿Cómo? ¿Tú por aquí? ¿O eres tú? Y si lo eres Párate A conversar Y anímate A asomarte A mi alma Háblame Por favor Si no voy a creer Que todos Se van a morir Mudos Sin saber Nada Nada de nada 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 De esos Sísmicos Sacudimientos Que me tumban Cada noche En el sueño Yo también Te reconozco Te recuerdo Aunque esté Diluida En esta cortina De agua Y viento Se cerraron Las puertas No hay lugar En el cielo Para nadie Se perdieron Todas las batallas Y la sangre Dejó de ser El explosivo Arrojado Contra el pecho De todos los hombres Y mujeres Que querían ver Claro La sangre Estaba floja Invadida Por amenazas De muerte De seres Pequenísimos Que atacaban Al cuerpo Incapaces De defenderse Cada cual No ¿Cuál sería El sueño Que no tenía Luces Porque lo había Invadido La humedad De los olvidos De todos los nombres Que deambulaban Como sombras Con el miedo Escondido En los sobacos Para que no les pidan Que desplieguen Sus alas En esta Interminable Pandemia Que llevaba Una peste Más allá De las pestes Porque todo Se había infiltrado Con un virus Peor Que era El mal Del sistema La máquina Se había roto Y entontecidos Por el gran Estruendo Habíamos perdido La cordura Y avanzábamos Por el camino De la indiferencia Y el cinismo Haciendo De cuenta De cuenta Por momentos Que no pasaba Lo que estaba pasando O que no pasa nada O que ya pasará Pero ¿Por qué En la tierra? ¿Por qué aparentar Que estamos dormidos Habitando este pozo frío Cuando podría ser un ángel Y que me crezcan alas Para volar Y llegar hasta algún Planeta desconocido Abandonando este cuerpo Al que ya lo abandonó El alma O todas las almas Que lo habían formado En el resplandor De la vida Y miro pasar gente Por la esquina Donde todavía Está la nieve Acumulada Que nadie toca Esperando que se diluya Sola Y pienso al mirar Este hombre Está muerto Y no lo sabe Aquel otro Quiere asaltar un banco El otro Quiere comprar Lo que no está en venta El otro Sueña con las minas De carbón Y todos los estallidos De la dinamita Y aquel otro Que veo avanzar Hacia mí Como si viniera De antes De antes De todas estas sombras Que cayeron Como plumas Incendiadas Con olor a azufre Y que me preguntaras Por una calle Y era como si Me preguntara Por el lugar De mi cuerpo Antes De que se inventara La primera palabra Y entonces Fue nuestro encuentro Allí Cuando el viento Nos despeinaba Y se incendiaban Nuestras mejillas Como si fuésemos niños Mirándonos En esa luna Que nos hacía Despejo Sueño equivocado Le dije Estoy lejos del mar Y quiero dejar Este planeta Irme lejos Muy lejos Resbalándome Hasta enseguecerme Por el resplandor Del sol Esquigantado Por la nieve La cólera Del frío La conozco Está en los fragmentos De tantas vidas Que se tropiezan Con los rostros Refigurados Que se hicieron De piedra Y perdieron El sentido En los espacios Y los vuelven A encontrar Entre astillas A lo largo De este viaje Ahora te digo Que me des la mano Y que no arañes Con tus uñas La luz Que apareció Dentro de este agujero En el frío Murieron dos fantasmas La indiferencia Y el odio Y fue porque Me acordé Del amor De ese ángel Con alas Y flechas En cuya punta Luce el plomo Derretido El de las guerras Y no será necesario Ensangrentar el viento Con nuestros aullidos Habrá paz Y volveremos Como niños A pisotear Hormigas En los aguanes Entibiados Por la oscuridad De lo infinito Y las fábulas Del lobo Leíten Muy bien Bravo Bravo Muy bien Norma Que hay que dejar sentado Me parece Que hay que No Hay que escribir Sobre esto Que nos está pasando Y este embrollo Este lío Que tenemos ya Toda la humanidad Está en un lío En una cosa De confusión Brutal No se mezcla La vida Y el mercado Y el mercado Que no quiere la vida Y la muerte Espanto Espanto Que me quiero Ir A otro Planeta Bueno Yo tengo Mi planeta Que es esta Mesa Ya te fuiste ¿No? Que te fuiste ¿No? Muy bien ¿Eh? Pero buenísimo Sí Sí Buenísimo Una muy buena Interpretación Ahí de la realidad Buenísimo Muy rico Bueno Porque nos está pasando Todo esto ¿No? Porque después de la nieve Vino el viento ¿Viste? El viento de la semana pasada 140 kilómetros por hora 160 ¿No? Es decir A algunos les tocó A otros no les tocó Pero algunos Algunos humanos Padecieron Todo eso ¿No? Digo yo Que las desgracias Nos vienen solas Decía El cartelito ¿No? Colgado En una de las películas Nuestras también ¿No? En el consultorio Al entrar al consultorio De psicoanalistas Hay un cartelito Que decía Las desgracias No vienen solas Y bueno Tiempos ¿No? De todo esto Siempre decíamos Del caos Viene el orden ¿Ah sí? Nuevo orden Claro Del caos ¿No? Sí Porque estamos En una situación De caos Sí Mundial Además Planetario Bueno Pero va a venir Un nuevo orden ¿No? Sí No sé El otro día Me preguntaba Si yo lo llegaría A vivir ¿No? Ah Ah Digo Porque claro Va a venir Un nuevo orden Pero ¿Cuánto tiempo? ¿No? ¿Te acuerdas De la muerte Del caimán ¿No? Que hablábamos Ahí de la muerte Del caimán Entonces Estamos ahí Y eso no sabemos Cuánto tiempo Va a durar Esa muerte Y sí Pero bueno Pero lo vamos Fantaseando ¿No? El cambio El final Dices El final Bueno Pero también Es como Una cosa Que nosotros Por ejemplo Y que muchos Muchos otros Me imagino ¿No? Que pueden estar Como en su burbujita Viendo desde fuera Lo que está pasando Escribiendo Lo que está pasando ¿No? Que somos los encargados Digamos De escribir Lo que está pasando Y sí Y sin dejar sentado Y sin dejar sentado Esto que ocurre Ya que algo de la pluma Sabemos usar Entonces es como Dejar sentado Un poco lo que Eso es nuestro No es Como se va Como se dice Nuestra Lo que nos toca Digamos ¿No? Lo que nos toca Lo que nos toca hacer Y sí Y me imagino Que habrá otras Burbujitas por ahí De De gente también Que está ahí Emprendedora Que En la peste De Albert Camus Sí Está muy bien Descrita Toda la época Esa también ¿No? ¿En qué sentido? Está Bueno Que cómo Cómo se expandía La peste Cómo salían Las ratas Caminando Invadiendo Las calles Y ratas Y más ratas Y más ¿No? Entonces Sí Pero ahí Era como Una novela Como una historia Un poco más tranquila Que lo que estamos viviendo ¿No? En el sentido Que había Por cómo está relatado La novela No había Así como De enseñar Todo Todo el follón Que eso despertaba Sino que eran Diferentes Personajes ¿No? En la novela Sí Cómo se enfrentaban De manera personal A la situación De la De la peste Sí Cómo el médico Con su propia vida Con su vida personal Con su vida de médico Con los pacientes Y los que han cambiado Que estaban enamorados Y que al final Se dieron cuenta Que no Los otros Que al revés ¿No? Como frente Esto además Era una época Donde debería haber Una estabilidad Otra Económica Tal vez O del sistema ¿No? Ahora está todo puesto A tela de juicio No sé Es una novela Que creo que El objetivo De la novela O lo que vemos En la novela No era Enseñar Socialmente Lo que pasaba En la ciudad ¿No? Que supone que era En Argel Que había una peste Que él se la imaginó Ahí Pero En un puerto ¿No? También Para Pero Después está La película De Visconti Me parece ¿No? Muerte en Venecia Muerte en Venecia También Sí Pero eso es De Tomás Mann ¿No? Sí Otra Peste Era Y él se quedó Con su amor Que se había enamorado De un jovencito Justo antes de morir ¿Viste? Sí No Digo que fue De una manera Porque Me parece que Que estaba basado Un poco sobre la Hay una conversación Que tienen Sobre la belleza En el hotel Sí En un momento Y entonces está ¿No? Porque es como que Él se enamora De esa belleza De ese joven Sí Sí Entonces es una relación Con la belleza Antes de morir Como si hubiese sido Lo que siempre Le hizo vivir Su relación Con la belleza Claro Y no se quiso Todos se iban Todos se iban En el balneario Todos se iban Y él no Se quiso quedar Con el chico A ver Para verlo Nada más Para verlo Claro Que era lo único Que le ha sido vivir Claro Que se había dado cuenta También Que él ya estaba ¿No? Que había pillado La peste O que había pillado La enfermedad Y que Sí Sí En Venecia En Venecia ¿No? Pero ahí hay unas imágenes La película Es sensacional Ah La película Es una Es sensacional Exacto Es sensacional Son ¿Te acuerdas? Las tomas En la playa Con esos Bajadores Así que tenían Ahí como van Corriendo El sonido De la película Todo Era lindísimo Porque realmente Como ir a los años Veinte ¿No? Parece que Y hay una escena O yo la imagino Donde él estaba Escribiendo En la playa No Porque él Acompañaba al joven Entonces el joven Iba a la playa Y él iba también Escribía Una máquina De escribir Me parece ¿No? Ah Sí Es verdad Que iba con su máquina De escribir A la playa Es verdad Que no es muy recomendable Ir con esos instrumentos A la playa ¿Viste? Porque El viento La arena Claro Pero para las películas Se hace cualquier cosa Sí Muy bien Tal vez sea Una película Todo esto Que ya pasará ¿No? Ahora el poder De la negación También Porque si no No se puede vivir ¿No? De vez en cuando Olvidarse ¿No? Sí Claro Claro No se puede estar Alienado Todo el día En esto Que te dicen Que te tiran Te tiran cadáveres Por la cabeza Todo el tiempo Entonces no Entonces Si no son cadáveres Son ¿No? Delincuentes Corrupción Locos Sí Ok ¿No? Y después Confusos Que Que arman Ahí un lío En el barrio Ahí Ahí estamos Viendo Como ¿No? Como el El zoo El zoo El zoo Se ha abierto La jaula Del zoo Y está saliendo Por todas Parces Ahí Ahí cada uno Con su uniforme Ahí de Síntomas Y de todo Puf Impresionante Pero Y además Es como Si fuese También Toda una cosa Fabricada Por la Por los medios ¿No? Porque los medios Están encantados Con lo que está pasando Porque es una La televisión Se ha vuelto Una telenovela Todos los días Hay un nuevo drama Una nueva catástrofe Que va añadiendo ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasará con las vacunas? Digo que hay Y aventuras Por las catástrofes naturales La vacuna El COVID Los confinamientos Es que hay un montón de temas Que son el mismo ¿No? Y como después Están encantados Hay catástrofes Por todos lados Se derrumbaba edificios ¿No? El otro día Veía ahí Un poquitín En la televisión Ese edificio De acá De cerca Bueno Pero se pasó Dos veces En dos Aquí en Madrid Entonces es como Pero bueno Tu cuento Buenísima Tu cuento Buenísima De ahí Estamos Somos testigos Alcahuetes Dicen Alcahuetes Bueno Vamos a seguir Entonces Viendo La Alcahuete Otra Otra Alcahuete Que estoy con Mi Alcahuete De hace Un libro De hace Diecinueve años Voy a leer Lluvias Afuera Hoy Hoy no tengo Propósitos Me he quedado Replegada Sentada En mi silla Escribiendo Tengo visiones Raras Veo Veo Una rosa Cortada Tirada En la avenida A la altura De mis pies Y es un Encuentro Que me Predestina Algo Ha pasado De lo que No comprendo Pero viene Un silencio Y un Suspenso Que me Deja Sin visión Y todo Es líquido Vitreo Como el Agua Que corre Por las Alcantarillas Fue Al bajar La cabeza No fue La rosa Fue En ese Movimiento Donde Fije Fije Los ojos Que se Clavaron En esa Diagonal Que choca Con el Piso Fue En ese Instante Donde Me fui De mí Y me Encontré Con mí Y lo Vi Todo Junto Las Distintas Que fui Se dejaban El paso Las vi Con sus Vestidos Con sus Perfumes Con sus Historias De amor Con sus Clarividencias Todas Hablaban Todas Tenían Algo Que decirme Y entré En Somnambulismo Un Enredo Del alma Pensé Mientras Llovía Está Bien Está Genial Está Muy bien ¿No? Qué Bueno Qué Distinta La Escritura Al Libro Anterior Que De la Vez Pasada Claro Sí Una Furia Olvidó Tu Cuerpo Y El Lazo Que Me Unía A La Cera Salvaje De Tu Piel Ahora Que Estoy Lejos Recorro El Desorden Sin Par De Mis Cabellos Y El Gesto Cae Sin Exigencias De Comprensión Hacia La Punta De Mi Mano Muerta Que Apunta Hacia La Furia Reclamos Me decía Sin ninguna Insistencia Tienen El Sabor Rancio De Una Espera Insaludable Insalubre Que No Hace Bien Al Alma No No Ves Que Gritan Los Tambores Y El Sueño Es Un Tejido De Sombras Y Esplendores Sin Médulas Precisas Sino Solo Velámenes No Ves Que El Viento Movió Todas Las Letras Para Que Puedas Encontrarme ¿Por Qué Quieres Ahora El Escenario De Una Terca Canción Que Como Un Grito Animal Se Estrella Entre Las Piedras La Jaula En Donde Que Estás No Tiene Puertas Pero Seguí Llorando Homenajes De Amor Crearon La Empalizada Donde Me Resguardé Detrás Del Mundo Y No Tuve Sino Hambre De Luz Un Desvarío Insoslayable Por Querer Ser Las Venas De La Tierra Un Montón De Raíces Desparramadas Sobre El Lecho Para Engarzar La Historia De Este Amor Que No Murió Esa Noche Aún Recuerdo El Rumor De La Música Ahogándose En Las Boverías Del Cielo Que Enmarcaban El Cuarto Aún Me Veo Bajando Los Peldaños Del Otoño Tomada La Baranda Como Una Hiedra Fina Sutil Enamorada Invocando La Magia Del Juramento Roto Que Invarió En Girones De Luna Los Cuerpos Solitarios Aún Escucho Mi Nombre Pronunciado Con Gravedad De Ausencias Un Nombre Solo Un Nombre Recorriendo Los Finos Corredores De Una Herida Que No Llegó Hasta El Hueso Que Quedó Detenida Como Un Jadeo De Pasión Lamiendo Los Contornos De La Alianza Ves Hay una Cierta Satisfacción Una Cierta Satisfacción Con Esos Poemas La Verdad Estamos Bien Mira Vamos a leer Eso Sabes Como Se Lama Ensayo De Poema Una Luz Interna Refleja Colorados En Medio De Las Calles Cae Levemente El Fin Del Día En Medio Del Paisaje Todo Es Calcáreo Y Seco Y La Cuesta Se Disuelve En Otra Cuesta Hay Castillos Castillos En El Aire Donde Habitan Duquesas Y Todo Es De Otro Tiempo Yo Que Hace Tanto Que No Escribo Que Hace Tanto Que No Vivo Estoy Aquí En El Ocaso Puesto Mirando El Fuego Frío Y Asisto Al Simulacro Estoy Por Algún Lado Recorro Las Libres De Este Cuarto Y Para Habitarla Le Pego Fragmentos De Mis Sueños Vagos Blancos Papelinos Y Trazos Oscuros Cosas De Nada Que Atrasan El Sonido De Mis Dedos Hay Un Volver De Páginas Y La Historia Continua Pero Pregunto Al Argumento ¿Qué Está Más Alto Que Mis Manos Y Todo Está Más Alto Hay Una Cima Que No Alcanzo Y Mi Alma Cautiva En Este Cuerpo Pierde La Dignidad Y Acepta El Desvarío No Sé Por Qué Lo Noto De Repente Repaso Los Deberes Y Es Ocasión De Estar Alegre Pero La Que Así Piensa De Mí Está Detrás De Mí Me Toca El Hombro Y Yo Me Desvarezco Mentiras De La Luz Y Versos Como Estrellas Disuelven Las Partes De Mi Cuerpo Y Salgo De La Niebla Levanto La Cabeza Y No Hay Susurros De Ciudad Por Ningún Lado Pero Converso Con Las Casas Las Piedras Los Letreros Y El Cielo Yo Que Hace Tanto Que No Escribo Estoy Aquí Y Ensayo Este Poema En Esta Atmosfera Y En Esta Alcoba En La Que Pertenezco En Esta Tierra Castellana Que Alberga Sueños Míos Con Ruidos De Escasez De Aguas Donde Intercalo Mis Meditaciones Todo Esto Que Existe Es Quizás Porque Otra Cosa Existe Yo Que Hace Tanto Que No Vivo Tengo Aún Fuertes Las Manos Y Entretejo Con Ellas Los Hilos Invisibles De Países Distantes Jugando A De Preguntas Me Deshago De Formas Me Pierdo Por Las Calles Aplaudo A Otra Bandera Con Valesco Incansable De Males Que No Tengo Me Enamoro Furtiva De Hombres Extranjeros Tengo Lusión De Vientos Danzarines Pero Hay Lo Que Hay Tiene La Culpa El Verso Hay Algo De Sutil De Incomprensible Una Noción De Lo Desconocido Que Vuelve Inútil La Memoria Un Empecinamiento De Lo Que No Quiere Ser Interrumpido Hay Que Puedo No Vivir Cuando No Escribo Pero Hay Días Que Caen Cual Nieves De Silencio Donde Me Estanco Como Un Lago Desierto En Un Paisaje Que No Existe Muy Bien Me Me Gusta Ese Como Para Volverlo A Publicar En Facebook Lo Voy A Poner ¿Cómo Se Lama? Ensayo De Poema Ensayo De Poema Vienen Aires De Atrás Vienen Aires De Atrás Y Pasa Una Corriente Que Ha Perdido La Razón Cuerpos De Sol Se Extienden Sobre Años De Playas Incansables De Instantáneos Abismos Méranos En Tus Pies Y El Alma Loca Gritando Desengaños Arrojaba Remolinos De Flores Sobre Las Infelicidades Sobre Las Infidelidades Los Besos Destellaban Luces Multicolores Y Ondeaba Un Río De Recuerdos Que Empecinadamente Caía En Gotas Finas Y Casi No Mojaban Altas Constelaciones Vuelven Como Un Suspiro Y Estoy Donde Fue Ayer Pero Habito El Lugar De Las Mareas Altas Y Cedo Redondeces De Plata De Plata Moneras Del Derroche En Los Deslumbramientos De La Noche Despacio Nocturno Envolviendo La Casa De La Costa Cayendo Despacito Como Dolor De Mar Sobre Las Extendidas Sábanas Un Hombre Una Mujer Turban Cualquier Encuentro En Juegos Paralelos De Fuegos De Un Amor Que No Alcanza El País Y Que Vuelve La Espalda Sobre Texturas Ásperas Bueno y después en este libro por supuesto que está el famoso me acosa una pasión pero vamos a leer toda la noche digo porque me acosa una pasión ya lo hemos leído en alguna ocasión y debe estar circulando por ahí toda la noche toda la noche el ruido del viento golpeaba las ventanas toda la noche semidespierta la monotonía insistía en los cristales de a ratos un girón de viento azotaba y el agua ondeaba en sonidos diferentes y a veces era sorda mi alma mi alma mi alma mi alma lucía entre las sábanas una blancura de luna interrumpida y el tiempo del eclipse se llenó de fantasmas pasé entre las voces de las conversaciones que subían de la calle sorprendida a veces por gritos desencajados de la escena e iluminé el insomnio de mi día infeliz de mi hora interminable con pensamientos amarillos de papel despreciado por el sometimiento de la inercia toda la noche conmigo en tontesidad la lluvia retrasaba los momentos y todo era tardanza en los ojos del sueño fracasado que se tragó la luz y acomodó las sombras haciendo los entornos perceptibles vi la ciudad golpeando en el asfalto como un barco encallado al que cuidadosamente fui sacando las anclas y comenzó el vaivén tierra del mar y el navío zarpado iba al encuentro de puertos invisibles y todos nos perdimos abrazados toda la noche festejamos sin ninguna moral el ruido del relámpago cayendo en rajaduras del espejo que dejó en descubierto la variedad del mundo y todos los males naturales quedé toda mojada pegada a la ventana que se abrió en el reflejo y entré sobresaltada en la órbita de aquel encogimiento orgánico tuve un temblor y aluciné una luz que me miraba fijo a una corta distancia era la ventana del aparecido y un hilo invisible me unió al anónimo que me quería a mí en esta extraña circunstancia vaya historieta bueno se ve que te gusta mucho este libro este libro me encantó además tienen como todos los poemas como un estilo parecido que tienen una manera de meterse así de fabricar realidad así particular muy bien Norma pues enhorabuena enhorabuena así que podemos seguir el próximo día nos vemos el próximo día que somos puntuales el martes a las 10 el martes a las 10 muy bien Norma bueno muchas gracias a ti Norma me pica el ojo hasta luego gracias chao hasta luego chao chao ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 917581940 no y también en nuestra consulta ok así que nos vamos a enseñar